Según el ente científico guatemalteco, el coloso de 3.763 metros de altura continúa con su actividad desde que el pasado 3 de junio sufrió una potente erupción que dejó al menos 178 muertos, 250 desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados. Las explosiones, según detalló esta institución, generaron columnas de ceniza de hasta 4.600 metros sobre el nivel del mar que se dispersa a una distancia de 12 kilómetros con dirección al oeste y suroeste del cono volcánico. Además, ocasionaron avalanchas débiles en el contorno del cráter y se reportó la caída de ceniza en las comunidades de Sangre de Cristo, Palo Verde y Yepocapa. El volcán de fuego, el más activo de los 32 colosos que tiene Guatemala, está ubicado entre los departamentos de Escuincla, Chimelamaltenango y Zacatepeques, que fueron los más afectados por la pasada erupción.